Y las 30 personas que fueron arrestadas cuando departían en el nightclub Troyes en la ciudad de Liro Roca, Arcanza, fueron trasladadas hacia esta oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. La mitad de ellas fueron liberadas poco después. Mundo Hispánico habló con una de esas personas en exclusiva. Ese día, el viernes, pues estábamos viendo la televisión, pero yo me sentía aburrida y pues le digo a él, le dije a mi esposo, vamos a comer algo, le dije, y luego le dije, o vamos al Troyes, vamos a bailar un rato. Y pues me dice él, sí, está bien, donde tú quieras. Y pues ya me dijo, luego, ¿estás segura que quieres ir al Troyes? Él, por eso me siento culpable, porque él me dijo, ¿estás segura que quieres ir al Troyes? Pues, sí, quiero ir, vamos, ok, te llevo, vamos. Pues nos fuimos y ya estando allá, pues teníamos como 20, 15 minutos de haber llegado, estábamos en la pista, pues pasando un rato agradable con él, bailando, cuando de repente entraron y le digo yo, vamos a sentarnos. Me dijo él, porque yo lo estaba viendo, yo estaba viendo a las personas que entraron, él no lo veía porque estaba a espaldas y le digo yo, ¿por qué? me dice, sigamos bailando. No, vámonos a sentar. Y pues ya me lo llevé de la mano y nos fuimos a sentar, ya fue cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Realmente pensamos que nada más iban a checar IDs y ver si teníamos la edad adecuada, pero no, nos quitaron el ID, nos pidieron, nos dijeron de dónde éramos y pues ya nos sacaron para afuera. Y ahí yo le hago la pregunta a uno de ellos, ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué buscan o por qué nos están deteniendo? No, 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 no de dónde eren, por qué estás aquí, cómo llegaste, y así. Y pues ya nos subieron a Las Venes, me separaron de mi esposo, llegando al lugar donde son las oficinas de migración, pues ya nos empezaron a hacer preguntas a cada uno, pues yo toqué con suerte de que mi esposo y yo nos sacaran a la misma vez, y pues nos hicieron la pregunta, él a un lado mío y le hacían sus preguntas y a mí me hacían otras preguntas, y pues ya donde él vio que a mí me estaban quitando las esposas de mis pies, pues me dice, mi amor, te van a dejar ir, te cuidas mucho, yo no voy a poder salir de esto, no te preocupes, todo va a salir bien. Realmente fue un momento angustioso, no sé ni cómo explicarlo, pero me sentí tan mal de lo que pasó, me siento mal porque él no debe nada, simplemente llegamos como clientes, yo no sé qué ahí está pasando, yo no sé por qué se dio eso, no, la verdad me siento mal, no sé qué hacer, simplemente tengo la fe en Dios que él va a salir de ahí, y pues, esa sí fue como pasaron las cosas. Ya cuando me dijeron a mí, tienes a alguien que venga por ti, pues ya hablé yo a un familiar, ya fue por mí, y pues fue un momento angustioso, ese día cayó una gran tormenta, los árboles tirados en la carretera, y pues, hasta la vez, yo no me siento tranquila, me siento mal por todo lo que pasó, porque hay tanta gente mala acá, que esa gente no se la llevan, y se llevan a personas buenas, que solo estábamos ahí pasando un rato agradable mi esposo y yo, no me parece justo eso.